De la mano, Señor, díame cuál pastor. Pues cansado me siento del mal. En la noche sin luz ven a mí, buen Jesús, guíame al hogar celestial. Cuando vagues sin paz, sé que sos mi solaz. Y al sentir que mi vida se va, oye tú mi clamor. Y sosténme, Señor, guíame al hogar celestial. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!